¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar nuevos gestos filtrados que van a meter dentro de muy poco tiempo en la tienda de Fortnite. Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar a 2000 likes en este vídeo y todo el mundo se suscribe al canal, le voy a regalar una tarjeta de 10 dólares, una tarjeta de 1000 pavos a un suscriptor que deje un like en este vídeo, se suscriba a mi canal y active la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, comparta el canal y ponga un comentario positivo. Así que gente, ¿a qué esperáis? Dejar un like en este vídeo y suscribiros para poder ganar estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a comenzar con los 3 nuevos gestos, si no me equivoco son 3 que se han filtrado que van a meter dentro de muy pocos días en la tienda de Fortnite. Deciros chicos, primero de todo y es que se ha filtrado que van a meter una nueva trampa próximamente en Fortnite que sería una especie de jaula, supongo que muchos de vosotros ya sabréis esto, pero los que no lo sepáis aquí lo tenéis, es una filtración que se ha encontrado que van a meter una trampa que va a ser como una especie de jaula. Ahora chicos, vamos con los gestos que los van a meter en la tienda cuando metan las nuevas skins que os filtré en vídeos anteriores. El primer gesto se llama Llama Bale, lo estaréis viendo por pantalla, es un gesto bastante básico y sinceramente no sé cómo puede ser este gesto épico, sinceramente no lo sé, pero aquí lo tenéis, es un gesto épico. Dejadme en los comentarios cuál es el gesto que más os gusta de este vídeo que os voy a filtrar todos los gestos nuevos que van a meter. El primer gesto sería el Llama Bale, que es el que acabáis de ver y pasamos ahora con el siguiente gesto que se llama Work It Out, está bastante más chulo que el Llama Bale y como veis no es ni siquiera épico, es azul. Yo creo que este baile se merece más ser épico que el otro anterior, pero bueno, cada uno con su opinión, ¿no chicos? Ese sería el segundo baile que nos van a meter, Work It Out. Pasamos con el siguiente gesto que se llama Hot Stuff, como estáis viendo por pantalla, es un gesto bastante básico y este sí que sí es de color verde, así que está bastante bien. Es un gesto que, pues, bastante gracioso, pero a mí sinceramente no me gusta mucho. Como repito, quiero que me dejéis en los comentarios cuál es el gesto que más os gusta de esta filtración a vosotros. Pasamos con el último gesto, chicos, que sería uno que se llama Go, 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 tal cual. Este sería el que estáis viendo por pantalla, es un gesto, pues, que creo que es infinito, es decir, que nunca para, todo el rato está así haciendo el mismo gesto. Y es un gesto que está bastante bien para ser de color verde, si no me equivoco, costará unos 200 pavos, así que si os lo podéis permitir, está bastante bien. Y bueno, chicos, estos serían los tres gestos que se han filtrado para la tienda de Fortnite dentro de muy pocos días, así que espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto, gente, me despido, un saludo, adiós.